Adoramos, me da un momento Esta tarde es muy especial Para mí Yo sé que lo va a hacer para ustedes Me propuse no No llorar Como la última vez Pero Dios Está tratando Conmigo Yo sé que lo va a hacer con todos Ustedes Esta predicación no No ha sido Algo De casualidad Porque papi quiso ponerla Sino porque El Espíritu quería El Espíritu quería Formarme Quería hablarme Quería que yo lo aprendiera Para que pueda enseñar Amén Amén Primero Primero Vamos a ver el significado De lo que Que significa la palabra adoración Que es adorar Que es adoración A través de la Biblia No podemos dar cuenta De que La palabra de adoración Significa Amar al extremo Es la expresión De un corazón Enamorado Mientras que la alabanza Es la expresión De un corazón Agradecido Es decir Quien alaba Agradece Lo que Dios hace Por él Pero el que adora Reconoce Lo que Dios es No importando Si Dios hace O no hace El que adora Reconoce Que Dios es amor Y que ese amor Ha sido depositado En él La adoración Nace de un corazón Que está enamorado Hermano ¿Me está entendiendo? Si no Si no adoramos a Dios No podemos decir Que no estamos enamorados Que estamos enamorados De él Perdón Si no somos capaces De adorar El nombre de Jesús No podemos decir Que lo amamos Porque la adoración Sale de un corazón Que está enamorado Corazón Que ha sido transformado Y que Haga al Señor O no haga Mi amor Por él Por lo que él es Va A dirigir Va Hacer que yo lo adore Gloria a Dios Oh Espíritu Santo Te necesitamos Te bendecimos Señor Gloria a Dios Sabiendo esto Quiero que Pasemos al punto Que nos atañe En esta tarde Que es Jesús La adoración Y quizá le parece Un poco El tema Conocido Quizá Papi Hablado de esto Antes Quizás Lo hemos escuchado En otras ocasiones Pero es un tema Un poco Polémico Porque es un tema Que las religiones Se han Empeñado En demostrar Aunque usted no lo crea Que Jesús No es digno De ser adorado Se han empeñado En sacar Pasajes De la Biblia Para demostrar Que Jesús No es digno De ser adorado Erradamente Dicen que solamente Dios Puede ser adorado Que solamente El Padre Dios el Padre Puede ser adorado Y se empeñan En decir Que Jesús mismo Lo dice Y es verdad Es cierto Jesús mismo Lo dice Cuando Satanás Cuando es tentado Por Satanás Y le dice Que Satanás Le dice Que todo eso Te daré Si postrado Me adores Él dice No Porque solamente Al Señor Tu Dios Adorarás Pero Jesús Estaba hablando Desde sus puntos Desde los días De su carne Jesús estaba hablando Desde el punto De hombre Del punto Del ser humano Porque vemos Que Él se Humilló Se entregó Por cada uno De nosotros Solamente Para venir Y morir Y hasta Renunció A esa parte Y toda adoración La dirigía Al Padre De aquí Se agarran Los estudiosos De la Biblia Para decir Que Jesús No había adorado Pero hoy Vamos a A descubrir O hoy Vamos a Reafirmar La verdad Y cuál es Esa verdad De que Jesús Es digno De toda gloria De toda honra De toda alabanza De todo honor Oh Santo Dios Para demostrar esto Vamos a Tengo tres Tres puntos Dentro de ellos Tengo tres Títulos Que si Podemos Tomar Hay más Pero si podemos Solamente Vamos a Tomar Hay muchas Razones Pero vamos a Tomar Solamente Tres razones Y la primera Y la primera Una pregunta ¿Por qué Jesús Es digno De adoración? Hágase esa pregunta ¿Por qué Jesús Es digno De ser adorado? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Es digno De toda gloria? Y la primera Es Porque Él Es Dios Mismo Y renunció A todo Solamente Por ti Y por mí La Biblia Nos dice En Filipenses Dos Cinco Siete Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Jesucristo El cual Siendo en forma De Dios Amén Siendo en forma De Dios No estimó Ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó De sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante Al hombre Como todos sabemos Nuestro Dios Es un Dios Compuesto Y lo demuestra Bien cuando dice En Génesis Hagamos al hombre Está Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pero la palabra Que usa En el principio Que dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza La palabra es Elohim Es un Dios Compuesto Es un Dios Plural Se ve que Hay Tres Hay más de uno Haciendo el plan De la humanidad Y de entre eso Estaba Jesús Por eso decimos Que Jesús Es digno De ser adorado La Biblia Nos explica Nos enseña De que Jesús Es digno De toda gloria Estando Con el Padre Estando Con toda majestad Estando Con toda gloria Estando Con 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 toda la adoración Decidió Bajar A ofrecer Sacrificio Por ti Y por mi Y dígame Si eso no es Eso no se merece Una adoración Eso merece Toda gloria Toda honra Esa es la primera razón Que hoy El Espíritu Santo Quiere mostrarnos De que Jesús Es digno De toda adoración Porque estando En toda comodidad Con el Padre Con toda la gloria Decidió Bajar A morir Por ti Y por mi Amén En Juan 8 58 Dice Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Jesús estaba Lleno de gloria Majestad Con el Padre Y también Dicen Juan 17 5 Ahora pues Padre Aquí vemos Que Jesús era Glorificado Y de que Jesús era Dios Es Dios Desde antes De la fundación Del mundo Desde que Antes que el mundo Existiera Él ya era Dios De que Él Estaba con el Padre Haciendo el plan De la humanidad Para hacerte a ti Y a mí Dice En Juan 17 5 Ahora pues Padre Glorificame tú Al lado tuyo Con aquella gloria Escucha hermano Con aquella gloria Que tuve Contigo Antes que el mundo Fuese Él anhelaba Estar con el Padre Su pasión Era estar con el Padre Por él Cambió esa pasión Para que Tú y yo Vivieramos Él cambió Esa pasión Por ti Que no pueda llorar No voy a llorar No voy a llorar Pero es Es tan hermoso Imaginarse Al Espíritu Santo Al Padre Al Hijo En su plena Potestad En su gloria Y viendo la humanidad Viendo el plan Que ellos hicieron Perderse Viendo que Iban por mal camino El Padre Se inventó Otra Y el Hijo Dijo Yo estoy aquí Pero yo decido Ir Y morir por él Yo decido Ir Y dar la vida Por ello Y esa es otra De las razones Por el cual Jesús Se merece Toda gloria Y toda honra Porque Él sacrificó Tu vida Por ti Porque en tan Estando en toda En toda su potestad Decidió venir A este mundo Solamente para que Tú y yo Tuviéramos vida Fue a la cruz Fue crucificado Fue maltratado Muchas veces decimos Oh Jesús Murió por mí Pero en realidad No lo detallamos No detallamos El detalle Vaga la redundancia No detallamos El detalle De amor Que tuvo Jesús No solamente Murió Para que tú y yo No pudimos No fuéramos A la cruz Era tú y yo Que debíamos Estar en ese lugar Yo no quiero Que se me pongan Triste Que lo veo Como medio Así compalado Sino que trato De darle Enfoque Porque Él es digno De ser Adorado Vamos a Vamos a Conocer De que Jesús Siempre Lo hemos Sabido Siempre Hemos Dicho Jesús Tú mereces Toda la gloria Jesús Tú mereces Toda la honra Pero en realidad No entramos No entramos A detallar Eso Y a decir Señor ¿Por qué tú eres Digno de toda la gloria? ¿Por qué? Oh Porque murió Por mí Sí Pero no fue De un tiro Que lo mataron No fue Una muerte Rápida No fue De un infarto Que se murió Dije No Él no sufrió Él murió Pero también Sufrió Por ti Él murió Pero sufrió Para que tú No sufriera Fue maltratado Fue golpeado Fue escupido Fue avergonzado Para que tú y yo No pasáramos por eso Hasta lo desnudaron Para que tú y yo No nos viéramos En esa situación Derramó su sangre Por ti Por mí Para poder Limpiarnos Del pecado Y de la muerte Que no esperaba Jesús En su plena potestad En la gloria Con el Padre Decidió bajar Morir Ser maltratado Y escupido Ser avergonzado Ser llevado Y maltratado Todo Todo lo sufrió Para que tú Y yo No pasáramos por eso Toda enfermedad Todo dolor Todo problema Lo llevó Lo llevó A esa cruz Toda vergüenza La llevó Él Para que tú y yo No tuviéramos vergüenza Amén Gloria a Dios Te adoramos Señor Te glorificamos Dios está haciendo algo En este momento Dios está Revelando Revelándote a ti Lo que Él quiere Para tu corazón Jesús Jesús Crucificado Yo quiero que usted se haga La película En su mente Hágase la película Crucificado Fue Llevado a la cruz Y murió por cada uno De nosotros Pero la cosa No se quedó ahí Dice la palabra Que Al tercer día Él se levantó De los muertos Él fue resucitado Y esa es otra razón Por la cual Jesús es digno De ser adorado Porque venció la muerte Para que tú y yo Tengamos vida Él se dejó maltratar Y se dejó matar Para que tú y yo No pasáramos por eso Él venció la muerte Para que tú y yo Y venció la muerte Y para no morir más Para que tú Y yo Tuviéramos vida Y todo aquel Que crea en Él Tenga vida Con Él Jesús venció la muerte Y con su crucifixión Jesús Nos enseñaba Nos daba Nos daba La vida Pero con la victoria Con la crucifixión Nos estaba dando La victoria Sobre la muerte Jesús nos estaba enseñando De que aunque Hayan problemas En tu vida Aunque el mundo Te maltrate Aunque el mundo Te escupa Aunque el mundo Quiera hacerte Te quiera matar Hay un día De resurrección Hay un día Que resucita En tu vida Hay un día En el que Tú le dices Hasta aquí no más Quizás tú tengas Problemas Quizás tú tengas Circunstancias Pero esa circunstancia No te puede robar No te puede quitar De que Algún día Tú vas a resucitar De que un día Tú te vas a parar De ese problema Y le vas a decir A la muerte Aquí estoy Porque mi Cristo Me dio la victoria Gloria a Dios Ese sacrificio Fue merecedor De toda gloria De toda honor Fue una pasión Que lo llevó A él Yo digo Yo lo digo Con mucha Con mucho gusto Decirle que Jesús Tenía una pasión Por morir Tenía esa pasión Para entregarse Por ti Por mí Si queremos Agradecerle a Jesús Por ese sacrificio En la cruz Por esa victoria Que nos dio Debemos de vivir Una vida En adoración A él Vivir todos los días Para agradarle A él Vivir todos los días Para rendirme Y postrarme Ante él Porque Por agradecimiento A ese sacrificio Pero yo pregunto Si Cristo No dio la libertad A través de su sacrificio Porque nos cuesta Tanto Adorar su nombre Porque tiene que Obligarnos Puedo decirlo así Obligarnos A levantar las manos Porque Si Estamos en la iglesia Alguien tiene que decir Levanten sus manos Nos recordamos De ese sacrificio En realidad Estamos valorando El sacrificio Que Dios hizo Por nosotros Si decimos Que Que Dios Es nuestra pasión ¿Por qué Mostramos más pasión Por un artista cristiano? ¿Por qué Mostramos tanta Pasión Cuando suena la música? ¿Por qué Mostramos tanta pasión Y no quiero que Me malentiendan Más ¿Por qué Mostramos tanta pasión Ante un Ante un partido De fútbol? Y quiero Esclarar que Esto lo escribí Mucho antes Pero son Cosas diarias Con las que Liríamos En este mundo Son cosas Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo No te va a poner No me va a poner A mí Cosas que Que pasan En Dominicana Sino cosas Cosas que Están pasando Aquí ¿Qué te está Robando la pasión? ¿Qué te roba El adorar a Jesucristo Con esa pasión La misma pasión Que nos Que lo llevó a él A morir por ti Y por mí La misma pasión Por la cual Él se levantó De los muertos Porque si Cristo No ha librado De la muerte Y del pecado A veces Actuamos Como Como esclavos Y no adoramos A su nombre Actuamos Como si Estuviéramos Amarrados Yo veo Gente a veces Quizás No están aquí Lo veo Como si Estuvieran Atados Por el diablo No puedo Levantar mis manos Ni me puedo Parar de esa silla Porque estoy Atado Déjame decirte Si tú no Puedes levantar La mano Para el Señor Ni te puedes parar Tú no has sido Libertado Tú no has sido Libertado Por Jesucristo Tú debes decirle Al Señor Señor Jesús Libérame Porque yo no he sido Liberado Yo no he sido Liberado Todavía estoy Preso de los problemas Todavía estoy Preso de lo que Pasa en mi casa Todavía estoy Preso de que En la novela Tal Está por pasar Todavía estoy Preso de que El partido Está por comenzar Y yo tengo Que ir a la iglesia Todavía estoy Preso de eso ¿Por qué actuamos Como esclavos Y no levantamos Nuestras manos Cuando estamos Adorando a Dios Y no quiero decir Que quizás tú Tienes un problema Que no te puedes Parar Pero oye Siempre tiene Que pasar eso Siempre mostramos Una apatía Y hablo en general No te estoy Acusando Pero como dice Un refrán El que recibe El que recibe El que recibe El gorro Que se lo ponga El Espíritu Va a tratar Contigo A tu forma Yo no conozco La vida De nadie Aquí Y me interesa Solamente A Jesucristo Le interesa Lo que Él va a hacer Contigo En esta tarde Pero el Espíritu Santo Me dijo Que diga esto ¿Por qué Actuamos De esa manera? Me disculpan Yo trato Me estoy aguantando Las lágrimas Porque en realidad Ha sido Yo soy músico Pertenezco A la alabanza Y yo Hasta hoy Pensaba Que yo adoraba Al Señor Con toda libertad Pero siempre El Señor Nos va perfeccionando Siempre nos va Y mire Que yo puedo saltar O puedo tocar Un instrumento Pero en realidad Eso no me Eso no Eso no Eso no quita Que el Señor Me toque con esto El Señor Quizá No me está diciendo Yo necesito Que tú toques más La batería O que toques más El bajo Con más pasión Pero si me está diciendo Yo quiero que tú Hables con más pasión Cuando tú estés afuera Cuando tú vayas a predicar Yo quiero que tú Toques Con la misma pasión Que tocas Con esa misma pasión Me alabes afuera Con esa misma pasión Hables de mí Con la misma pasión Que tocas el bajo Con la misma pasión Que tocas el piano Con esa misma pasión Con la que tú cantas Con esa misma pasión Yo quiero Que tú afuera Testifique de mi nombre Testifique de que yo Te he librado Y no solamente De esa puerta Hacia adentro Tú me vas a adorar A mí Sino que Cuando tú salgas De esa puerta Tu adoración comienza Tu adoración comienza Cuando vamos a nuestro trabajo Cuando estamos Con nuestros amigos Le hablas con esa misma pasión Le hablamos con la misma pasión Adoramos a Jesucristo Si nos da vergüenza orar Tenemos que revisarlo Aquí es fácil hermano Orar por alguien Y aquí es fácil alabar Porque estamos en comunión Y tenemos la Estamos conectados Con la unción Que está en este lugar Estamos conectados Con la unción Que tiene nuestro Padre espiritual Pero cuando tú estás solo ¿Qué tú haces? Cuando solamente Está en la unción Tuya Es suficiente Para cambiar a otros Es suficiente Tu adoración Para que otros Puedan ver Y pueda llegar A los pies del Señor Y adorarlo también Son preguntas Muchas personas Que hoy en día No conocen de Dios Una no lo conoce Porque no se le ha predicado Otra porque está cegado Por el príncipe De este mundo Tienen los ojos cegados Pero hay otras Que no aceptan El nombre de Jesucristo Porque no ven en nosotros La misma pasión Con la que Con la misma pasión No muestran la misma No mostramos la misma pasión De ese Jesús Que le predicamos Le decimos que Jesús Fue a la cruz Y murió por nosotros Le decimos que Jesucristo Quiere librarlo de la muerte Le decimos que Jesús Quiere llenarlo de vida Pero ellos no ven la vida En nosotros Si ellos no ven vida En nosotros Nunca van a querer Esa clase de vida Ellos nunca van a querer A Jesús Porque no ven el testimonio Porque no ven La misma pasión De nosotros De quien estamos predicando Jesús Lo presentamos Con mucha pasión Pero no lo presentamos Pero no lo presentamos No lo vivimos No vivimos en nuestra vida Con esa misma pasión No lo adoramos Con esa misma pasión Solamente lo adoramos Aquí en la iglesia O en el Evangelio Cambia Saltamos Brincamos Hacemos la coreografía Y no tengo nada en contra Esa es la herramienta Que Dios nos ha dado A través del Evangelio Cambia Y del Ministerio Maranata Para llamar la atención De esas armas Que están Afuera Necesitando Que Dios Los toque Pero si solamente ahí Lo malo comienza Cuando Lo malo no es danzar Lo malo es solamente Lo malo no es Predicar Lo malo O sea Yo no quiero que me malentienda Lo malo no es predicar Ni danzar Ni hacer la coreografía Ni hacer los dramas Lo malo es que Cuando termina eso ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Seguimos con la misma pasión Con la que dancé Seguimos con la misma pasión Con la que hice el drama Y los que no hacen drama No estoy contra los que hacen el drama Con los que predicamos Porque a mí me ha pasado Yo vengo con el Evangelio Cambia Con la camiseta Vengo con el pantalón Camuflado Camuflado Y me pasan personas por el lado Y yo no le predico Pero cuando vengo y oro aquí Y salimos Ahí comienza la hora Ahí comienza la predicación ¿Por qué? ¿La camiseta me da el derecho De predicar? ¿Es la camiseta o el pantalón Lo que me permite predicar? ¿O es la sangre de Jesucristo Que murió por mí Y hizo un sacrificio Para que yo lo predicar A donde quiera que vaya? El camuflamado El camuflado El camuflado Perdón Yo vengo de un país Donde eso Todo el mundo Camuflajado Se dice Donde Pero nada No vamos a hablar De los pobres dominicanos El pantalón Camuflado La camiseta blanca Parece a veces Que nos da el derecho De predicar Nos da el derecho De hablarle a alguien Yo me acuerdo Cuando vino Jesús Araque Y vino Paul Mi vida fue impactada Yo creo que todos Fuimos impactados Por eso Yo recuerdo Que yo estaba En el trabajo Y llegó Carlitos Sabe Un chino Y yo estaba Haciendo Desarmando Un motor Eléctrico Y el chino Llegó ahí Hacer algo Y yo le Hablé A él Y él Permitió Que yo hiciera Una oración Y él se arrepintió Aquí lo teníamos Los otros días Porque tenía problemas Con sus hijos Tenía problemas Con su familia El gobierno Le había quitado Los hijos Y yo oré Y esa persona Se arrepintió Yo le dije Carlitos Vamos a orar Por esta persona En mi trabajo No necesité De un uniforme Para adorar A Jesús No necesité Del camuflado No necesité Del pantel De la camisa Solamente Me acordé De lo que me había Dicho Jesús Araque Me dijo Donde quiera Donde quiera Que tú estés Predica ese evangelio Donde quiera No importa Si tú tienes El pantalón O si tienes La camisa Tú necesitas Predicar ese evangelio Donde quiera A veces parece A veces parece Que el camuflado En realidad Es un camuflado En realidad Es un camuflado Lo que Nos camuflamos Nosotros Dentro de eso Queremos Queremos que la gente Queremos que la gente Nos vea como cristianos Cuando estamos En el camuflado Del evangelio Cambia Pero no queremos Que la gente sepa Que somos cristianos Y que adoramos a Dios Cuando no tengo Ese pantalón O cuando no tengo Esa camiseta Estamos hablando De Jesús Y la adoración El Espíritu Santo Está Está Hablando Gloria a Dios Muchos de nosotros Que decimos Conocer a Jesús En realidad No los conocemos Porque no se puede No se puede Adorar a quien No se conoce Y a veces No lo adoramos Entonces decimos Con nuestras acciones Que no lo conocemos Se adora a quien Se conoce Y si tú Te pesas O no Si nos pesa Adorar a Jesús Si nos pesa Reconocer Que Él es digno De toda gloria Porque a veces Lo decimos De la boca para afuera Que Él es digno Que eres todo Jesús Se trata de ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Pero en realidad Estamos cayendo En el mismo error De las religiones De los estudiosos En realidad Lo decimos por encima En realidad No vemos el peso De lo que nos están diciendo De que Él es digno De toda adoración Si reconocemos Que Jesucristo Es digno De toda adoración Entonces debemos De adorarlo En cada momento En cada instante Ninguna circunstancia Ningún problema Nos puede quitar El gozo Ningún problema De la casa Nos puede quitar El gozo De alabar su nombre Su nombre Es sobre todo Nombre Él es el Manuel Él es el Dios Con nosotros Él fue Él estaba Allá en toda Plena potestad Decidió bajar Y morir por ti Y por mí Y venció la muerte Solamente para que tú Y yo Tuviéramos la victoria Sobre la muerte Gloria a Dios Yo quiero que digan conmigo Jesús es digno De toda adoración Porque Él es poderoso Porque Él es santo Pero yo quiero que usted lo diga Yo quiero que usted lo diga Sintiéndolo De todo corazón Porque Él es santo Porque Él murió por mí Porque Él me dio la victoria Porque hay muchas razones Por el cual podemos adorar a Jesús Y yo nada más puse tres Pero son muchas Son muchas Son muchas las razones Por el cual Debemos de levantar nuestras manos Postrarnos Ante el nombre De Jesús Y adorarlo Quizá usted me dirá Hermano Entonces Ya aprendimos que Que Jesús es digno De toda adoración Jesús es digno De toda adoración De toda gloria De toda honra De toda alabanza Pero que hacemos con esto Que hacemos Ya lo reconocemos Pero que hago Con los problemas Que hago con esos problemas Que me impiden alabar su nombre Que hacemos Ahí viene nuestro segundo punto Hay muchos factores Que nos impiden alabar a Dios A Jesús En Marcos No No vamos a pasar a esa Vamos a pasar al punto A sus puntos De ese segundo punto Una de estas distracciones De estas De esta De estos factores Es la distracción Es la distracción A veces el diablo Pone temor En nosotros Y cuidémonos de esto Hermano Porque puede ser Que tú reconozcas Que Jesús Es digno De toda gloria Y de toda honra Pero el diablo No está contento Con eso El diablo No le come cuento A eso El diablo Va a tratar De quitarte Esa idea De la cabeza Y así tú lo sepas Él va a tratar De ponerte Esas cosas En la cabeza Para que tú No lo adores Él va a tratar De robarte Esa intimidad Con Dios Esa intimidad Con Jesús Esa intimidad Con el Espíritu Santo El diablo Siempre va a tratar De ponerte Problemas de las casas Problemas de 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 las deudas Que tienes No nos dejemos Quitar la adoración A Jesús Por Satanás Porque al hacerlo Estamos Entregándole Una herramienta Muy valiosa La adoración A Jesús Es una herramienta Maravillosa Y el diablo Lo sabe Por eso es necesario Que también nosotros Lo sepamos Que nosotros No enteremos De esa herramienta Que tenemos Y no la utilizamos El diablo Sabe Que la adoración A Jesús Puede abrirte Puertas El diablo Sabe Que la adoración A Jesús Te puede librar De muchos problemas El diablo Sabe Que cuando tú Adoras a Jesús Tus limitantes Se rompen Tus limitantes Se van Y tú comienzas A caminar Libre Lo intentó Con Jesús No lo va a intentar Con nosotros Dijo Todo esto Te daré Todo esto Ama todo esto Como el diablo Sabe que La adoración Es el amor Es llena de un corazón Enamorado Es lo que va a tratar De que tú pongas El amor En otras cosas Y no en Dios Para poder Quitarte tu adoración Para poder quitar La adoración Que Dios Ha puesto en ti Él va a tratar De que tú pongas El amor En otras cosas Y no en Jesús Porque Él sabe Que si tú amas A Jesús Lo vas a adorar Ojo Si amas a Jesús Lo vas a adorar En todo momento En todo lugar Así estemos en la iglesia Y hay muchas formas No solamente La batería O el bajo O el piano Son las formas Que se puede adorar A Jesús Esas son herramientas Estamos hablando De adoración Agradecimiento Reconocimiento Reconocimiento A Jesús El diablo sabe Y le dice a Jesús Todo te daré Todo esto te daré Si postrado me adorare Oiga Si postrado me adorare Él no solamente Estaba interesado En que tú En que Jesús Lo adorara Sino que se postrara Ante Él Porque cuando nos postramos Ante la presencia De Dios Estamos Es una muestra De que Jesús Yo por ti vivo Tú eres mi todo Señor Y yo quizás Cuando tú estás Adorando de pie Esa es tu forma De adorar No hay problema Pero cuando nos Arodillamos Y nos postramos Ante Dios Dios comienza a hacer algo La mujer Del flujo de sangre Me viene Ella sabía eso Ella se postró Caminó Yo me lo imagino Caminando hacia Jesús Y no dice que estaba Caminando Sino que Tocó el borde Para tocar el borde De alguien Para tocar el borde Si yo quiero tocarte El borde De tu manto El borde Necesito arrodillarme Yo necesito arrodillarme Quizás no lo hagas En la iglesia Pero necesitas Hacerlo en la casa Pero déjame decirte algo El resultado De la adoración Que tú tienes aquí Es el resultado De la adoración Que tienes en tu casa Necesitas Necesitas mostrarte Necesitas bajar Tu cabeza Y decirle al Señor Quiero tocar tu manto Porque yo sé Que mi milagro Está ahí Yo sé que mi milagro Está en ese manto Por eso me postro Ante ti Señor Otras razones Que nos impiden Alabar a Dios Factores Es la ética Es el que dirán A mi me ministro Tanto La Una palabra que dijo Giovanni esta mañana Que me puso a llorar Me tocó demasiado Él decía en la oración Deja la etiqueta Deja la etiqueta Porque a veces Somos menos éticos Cuando Somos menos éticos Para faltar A un culto Somos menos éticos Cuando viene un amigo A nuestra casa Nos comportamos Y lo queremos poner En todo Le queremos poner El mejor dicho Lo queremos Lo queremos levantar Y que tú quieres Y juguito Y todo Pero no somos Pero cuando estamos Ante Jesús Cuando Jesús Quiere entrar En nuestra vida En nuestra casa Cuando Jesús Quiere entrar En nuestro corazón Y quiere ser Nuestro amigo Nos comportamos Con ética Nos comportamos Con cordura Queremos No queremos Ensuciarnos No queremos Levantar la mano Porque sudo No quiero brincar Porque de momento Me parto O me doy Con una silla La cordura La cordura Y ahí fue Que el Espíritu Santo En realidad No sé No puedo decir Que fue el Espíritu Santo Porque fue Como me lo dijo Fue Jesús Que me lo dijo Decía Raimes Dios le habla A su forma Si o no A todo el mundo Le habla A su forma Decía Raimes Etiqueta Tú te imaginas Que yo hubiese Mantenido Tanta etiqueta Para morir Por ti Si yo hubiese Mantenido Mi cordura No hubiese Ido a morir Por ti Si yo hubiese Mantenido Mi gloria Que tenía En el cielo Con el Padre No hubiese Morido Por ti Yo dejé Todo Dejé Toda cordura Dejé Toda gloria Toda potestad Para venir Y morir Como un perro Por ti Y quizás Suena fuerte Pero es así Lo maltrataron Y fue humillado Dejó Toda comodidad Para que tú Hoy pudieras Ser libre Pero nosotros Queremos la comodidad Todavía queremos Estar cómodos Pero él no Él no quiso La comodidad Para que tú Él quiso Venir y morir Y dejar toda comodidad Toda cordura Toda elegancia A veces Para adorar a Jesús No se necesita Elegancia hermano No se necesita Ser tan elegante Yo estoy hablando De ropa Estoy hablando De mi forma De adorar Porque no me puedo Arrodillar Porque no puedo saltar Porque el otro Me dice loco Porque el otro Me va a decir Y que lo que tiene El hermano Está Como le dice Como le dijo Elí A Ana Le dice Ya pasa Tú estás ebria A Ana no le importó Ella se arrodilló Porque ella sabía Que iba a recibir Un milagro de Dios A ella no le importó El frac No le importó La cordura No le importó La ética Porque ella sabía Que si se arrodillaba Y gritaba Y oraba Al Señor Ella iba a recibir Su milagro La mujer del flujo De sangre No le importó Se arrastró Por toda esa multitud Como una culebra Para ir y poder Tocar el manto Porque ella sabía Que parada No iba a poder pasar Ella sabía Que diciendo Con permiso Con permiso Aquí estoy No Ella se tiró Al suelo Y comenzó A gastear Para poder tocar El manto A su Señor No se necesita Tanta elegancia Para adorar a Dios Dios no te está pidiendo Elegancia Te está pidiendo Excelencia Como hablaba papi No está pidiendo Excelencia Para adorar Pero no No etiqueta Y protocolo Con Jesús No usen Las etiquetas Y el protocolo Con Jesús Tenemos que venir Postrarnos Adorar su nombre Glorificarlo Si es posible llorar Llorar Si es posible levantarse Saltar Gritar No importando Que el vecino Me diga loco No importando Que me digan Que Mira como este adora Porque eso es lo que Ha hecho la religión La religión No ha hecho creer Que cuando tú Saltas mucho Que cuando tú Gritas Que cuando tú Hablas en lengua Que como tú Eres un religioso Este es un fanático Yo lo veía así Yo veía en mi país Personas predicando A las 12 del día Con un saco En un semáforo Y yo decía Pero usted era loco Pero no Esa persona no estaba loco Estaba loca por Jesús Él estaba loco por Jesús Y eso es lo que necesitamos hacer Estar loco por Jesús Y guardar Y no guardar Ninguna etiqueta Ningún protocolo Para adorarlo Si no Señor Jesús Me tienes aquí Aunque me llamen loco Aunque me llamen Desquiciado Aunque me llamen religioso Aunque mi vecino Me diga Oye baja la voz No, no importa Yo estoy adorando a mi Dios Si me tengo que levantar A las 5 de la mañana A orar Lo voy a hacer Aunque Aunque Dios Aunque Aunque tú Estés gritando En la calle Y te diga Pero Señor ¿Le pasa algo? ¿Usted está borracho? Sí, estoy ebrio Pero por mi Señor Yo estoy ebrio Por el amor que le tengo Sí, estoy loco Pero estoy loco Por el amor De mi papito lindo Que es Jesucristo Siempre Nos preocupamos más Por el que dirá Nos preocupamos más Por qué dice mi vecino Y nos caemos en cuenta Que la adoración Cuando tú comienzas a lavar La adoración es como Una fragancia La adoración es como Un olor Es la adoración Nos enseñaba Papi hace mucho La adoración es como Un humo Que es Que sale Y no me diga a mí Que un humo Usted se para Al lado de una fogata Usted no va a salir Con el olor a humo Si usted se pone Al lado de una persona Que tiene una fragancia Un olor No me diga que usted No va a salir Con ese mismo olor Por eso es que Necesitamos Adorarlo No importando El que esté a mi lado Porque él se va a contagiar De lo que yo tengo No te dejes contagiar De él Como decía papi No te dejes contagiar Me voy yo a contagiar Con uno que no tiene Cristo O me voy yo a contagiar De uno que Que no tiene amor Para adorarlo Mejor lo voy a contagiar yo Comienza a adorarlo Y sale la esencia Sale el perfume Sale Dice que Es como un olor fragante Que sube Hasta los pies del Señor Y comienza a detilar Imagínese que tu Tu cuerpo Comienza a detilar A detilar La adoración Comienza a detilar Ese olor Como La unción Es así Que va Como un humo Y comienza Comienza tu cuerpo A detilar Todo eso Y las personas Se comienzan a contagiar Y ese que critica Cuando tú lo ves Tú comienzas a verlo Al principio Y dices Aunque no adores Voy a adorar yo Y cuando tú ya vienes De momento Te da hasta un galletón Como la hermana Berta Que siempre Tira la mano Y A ella no le importa Eso es de admirar A ella no le importa Que diga Al que le importa Al que le da el manotazo Pero si está adorando Tampoco le pone Atención a eso No duele el manotazo Porque quizás Está moviéndola Criticándola Y diciendo Pero le van a adorarte Se está pasando Porque ella está adorando así Por eso Nos damos cuenta Porque no estamos conectados Estamos viendo mejor La otra persona Como está adorando Y no estamos conectados En lo que Dios Quiere hacer en tu vida Tú no estás conectado Te estás perdiendo De lo que Dios Quiere hacer en tu vida Dios quiere que tú le adores Para que se comiencen A romper Fortalezas en tu vida Comienzas a romper Se comienzan a romper Todo yugo Con la alabanza Y la adoración Se comienzan a romper Problemas que tú Estás necesitando Que se vayan de ti Pero tú no te das cuenta No nos damos cuenta De eso Comenzamos a criticar Y este es otro Tercer punto Una cosa de la que nos impide Adorar a Dios Es eso Es el criticar Es el criticar Cuando vengo a la iglesia Es el criticar En la forma en la que lo hace Mi hermano Mi hermana Es el criticar En la forma en la que ella lo hace Si tú no lo sabes hacer Dile hermano A mí Te les pega Y dile Y dile Me voy a quedar aquí Porque usted Yo como que veo Que usted sabe adorar Pero repito Si tú adoras en tu casa Se va a reflejar aquí Como tú Como tú adores aquí El reflejo De lo que Como tú adoras aquí Viene de allá De la casa Tus hijos No se van a contagiar De ti Si solamente tú vienes aquí Con mucho amor Y levantas tus manos aquí Y dice Jesús te amo Pero allá no eres capaz De adorarlo No pretendas Que Él venga aquí Y lo adore Porque Él no te ve aquí Él te está viendo allá Tus hijos te están viendo allá No es aquí que te ven Es en la casa Allá es su primera iglesia Su primera iglesia es allá El pastor eres tú Su pastor eres tú Tú estás pastoreando Su vida Ellos te están viendo a ti Necesitan verte allá Y es lo que tú hagas allá Es aquí Se va a reflejar Y tu hijo Le va a ser nato Va a ser nato Va a ser Le va a nacer Porque eso es lo que está viendo En casa Estoy viendo a mi padre Adorar todo el tiempo Y en la iglesia Lo veo adorar Eso es natural De Él Porque Él adora allá Así adora allá Incluso dirá tu hijo Pero papi Como que adora con más cordura Aquí en la iglesia Que allá Porque allá se tira Por el piso Allá comienza En nuestra casa comienza Necesitamos entender Que si nos Desconectamos De lo que Dios quiere Cuando venimos a la iglesia O vamos en el carro Nos desconectamos De lo que Dios quiere hacer En nuestra vida Así sea criticando O así sea Mirando el hermano Así sea viendo el celular Lo vamos a perder De la bendición Cuando adoramos a Jesús Cuando adoramos a Jesús Bendiciones Descienden Comienzan a descender Bendiciones Cuando adoramos a Jesús Pero quizás Porque tú estás criticando O estás mirando O estás parado Y viendo Cómo lo hace el otro La bendición Le está cayendo a esa persona Y la tuya está aquí Frizada Y el ángel está ahí Casi que lo pone Y dice ¿Qué hago? Espere que adore Ok Pero él está criticando El otro hermano Que le está bajando Muchas bendiciones Espere que adore Pero es que Él está viendo el celular Y no está prestando Atención A lo que está tocando O lo que el pastor Está hablando ¿Cómo hago? Espere que adore Espere que se postre Para que esa bendición Le caiga Santo Dios Espíritu Santo Gracias Gracias Adorar a Dios ¿Cómo adorarlo? Ya decíamos Con los instrumentos Con nuestros talentos Podemos alabar a Dios Alabar a Jesús Pero debemos de adorarlo De todo corazón Nosotros tenemos danza Tenemos la música Tenemos el servicio Toda la parte Que forma parte De esta iglesia Adora a Jesús Son áreas En las que tú puedes adorarlo Haciéndolo con excelencia En el servicio La danza La música Todos Siempre lo hemos dicho Cuando tú estás De maestro Tú adoras a Dios Pero eso no Si no lo haces De corazón No vale la pena Necesita hacerlo De aquí Necesita hacerlo De corazón Así esté tomocando Como decía Papi Una guitarra desafinada Si no lo estás Haciendo de corazón No va a fluir No lo estás Adorando a Jesús Necesitamos adorar A Jesús Con lo mejor Que tengo Dándole lo mejor Y aquí quiero que Leamos 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 en Marcos 1413 1413 perdón Pero estando en Betania En casa de Simón El leproso Y sentado A la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo Puro De mucho precio Y quebrando El vaso De alabastro Se lo derramó Sobre su cabeza Esta es la historia De cuando Jesús Estaba Fue A la casa De De Lázaro Que había sido Resucitado A comer Sentado a la mesa Entró una mujer Con un perfume Caro Dice que era caro Era tan caro Que los propios Disípulos Comenzaron a decir Pero porque Ella lo derramó Sobre Jesús Porque se desperdició Un perfume Tan caro Lo podíamos vender Podíamos venderlo Y dárselo A los pobres Pero ella no estaba Pensando en lo económico Como decía Ella no estaba Pensando en la economía Ella estaba Pensando en la excelencia Ella estaba Pensando en darle Lo mejor a Jesús Jesús se merecía Lo mejor Se merece lo mejor Jesús se merece Tu tiempo El tiempo es valioso Pero dáselo a Jesús Cuando tú estés Cuando haya Un curto Porque somos Los últimos En llegar Porque no Demostramos Ahí si deberíamos Demostrar la ética Al llegar temprano Ahí si deberíamos Demostrar Que somos hijos De un príncipe Y llegar temprano Nuestro tiempo Es valioso Nuestro talento El sacrificio Que hacen las mujeres Desde la danza El tiempo Que se pone Aquí en los En los instrumentos Todo eso es valioso Necesitamos Entregárselo a Jesús Entregarle a Él Por más caro que sea Gloria a Dios Gloria a Dios Quien dice que adora a Jesús Y no lo sirve Y no le sirve Es solamente un religioso Necesitamos servir En su nombre Necesitamos adorar a Jesús A través de nuestro servicio Yo quiero que se pongan De pie Y vamos a repetir Unas frases Que van a ministrar Nuestras vidas Amén Santo Espíritu Levanta tu mano ahí Espíritu Santo de Dios Yo te pido que todo Lo que se ha hablado Padre Santo En esta tarde Pueda ser de edificación Para mis hermanos Necesitamos tu presencia Espíritu Santo Jesús Paseate en medio De nuestro De mis hermanos Paseate en medio De esta iglesia Revelanos Padre Santo Revelanos Padre Como tú quieres Que te adoren Revelanos Padre Señor La forma que tú quieres Que te adoremos Padre Queremos adorarte En todo tiempo En cada circunstancia Queremos darte la gloria Queremos darte la honra Para reconocer Que tú eres Dios Te adoramos Porque tú eres Dios Te adoramos Porque tú Porque ese sacrificio En la cruz Porque eso no tiene precio Te adoramos Padre Santo Por la victoria Que nos da Te adoramos Padre Santo Porque tú eres digno De ser adorado Te adoramos Padre Santo Porque no descartimaste Ser igual a Dios Como cosa Que aferrarte Viniste a este mundo Padre Santo Y te diste Y bajaste Y te diste Por cada uno De nosotros Te millaste Hasta los hubo Renunciaste A ser igual A Dios Solamente Por salvarnos Señor Jesús Levanta tu mano Y repite conmigo No se trata De como yo me sienta Porque alguien Me esté mirando Adorando a Jesús Se trata De que Jesús Está siendo adorado Y que Él está Viviendo Y que Él está Viendo mi adoración No se trata De mi cordura Ni de mi elegancia Al adorar Se trata De adorar A Jesús De todo corazón Postrándome Y derramando Mi corazón Ante su presencia No se trata De reflejar Cordura Y seguridad En mí mismo Al adorar Se trata De estar seguro De que Jesús Está recibiendo Mi adoración Por más loca Que sea No se trata De que me digan Loco Por como adoro A Jesús Se trata De que Jesús Vea Que estoy Loco Por Él No se trata De mis Circunstancias Que me impiden Adorar a Jesús Se trata De adorarlo Y recibir Las fuerzas Necesarias Para enfrentar Esas circunstancias No se trata De seguir Un patrón En mi forma De adorar Se trata De traer Mi corazón Y de manera Espontánea En adoración A Él No se trata De que lo siento O no lo siento Se trata De adorar A Jesús Por reconocimiento A lo que Él es Di conmigo Fuerte Se trata De que Jesús Sea adorado Se trata De que Jesús Sea adorado Se trata De que Él Es digno De toda adoración Se trata De que Él Es digno De toda alabanza Y adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús De que Él es Jesús De que Él es